Hablando de los puntos notables en el triángulo, tenemos al punto de Nájel, que conceptualmente es el punto de intersección de las rectas que unen los vértices del triángulo con los puntos de tangencia de los círculos exinscritos con los lados respectivamente opuestos. Visualizamos, trazamos un triángulo ABC, prolongamos sus lados, ubicamos los tres exincentros recordando la estrategia de cómo ubicarlos, dibujamos las tres circunferencias exinscritas, resaltamos los puntos de tangencia que son T sub A, T sub B, T sub C. Unimos estos puntos con los vértices opuestos, así T sub A con el vértice A, T sub B con B y T sub C con el vértice C. Y justamente, las tres rectas se intersectan en el punto N llamado punto de Nájel. Lleva este nombre en honor a Christian von Nájel, un matemático alemán del siglo XIX y que escribió sobre este aspecto en 1836. Lleva este nombre en honor a Christian von Nájel.